bienvenidos yo soy mamá pio y te voy a contar una historia de terror que te hará pensar que pensaría si escucharás el llanto de un bebé en medio del bosque a la medianoche no sería nada encantador verdad bueno pues este señor viajaba en el bosque venía de una fiesta ya estaba algo tomado de repente escuchó el llanto de un bebé que lógicamente lo alarmó es un niño el que está llorando corrió hacia el lugar a donde se escuchaba el llanto y pudo ver a un niño como de año y medio llorando amargamente qué te pasa criaturita del señor por qué lloras el niño lloraba y lloraba como iba medio tomado lo tomó entre sus brazos y lo puso aquí arriba sus piernitas aquí en sus hombros vámonos te llevaré a casa allá te alimentaré y no pasarás nada de miedo no se dio cuenta y viajó pero cuando entraba al pueblo había gente que lo veía y lo veía aterrorizado corrían despavoridos pero qué pasa qué es lo que está pasando cuando uno y le dijo por qué traes al mismo diablo en tus hombros bájalo hombre bájalo cuando volteó agarró al niño y lo puso enfrente era el cuerpo del bebé pero era la misma cara del demonio riéndose y burlándose de él y le dijo caíste así caen todos los hombres en tentación yo soy mamá pío comparte esta historia que seguramente les gustará a más de uno todo por un observación tú yo